Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal. Soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo para continuar hablando de Marbella Vice y en esta ocasión una historia que vamos, como continúe, va a ser una de las historias por excelencia de Marbella Vice. De momento, en el día 2 ocurrió algo súper random, pero que puede ser muy, pero que muy tocho. Y es que se han encontrado el personaje de Michelle, interpretado por Cristinini, con el personaje de Harry Callahan, interpretado por Nexus. Y ahí ha habido cositas, ha habido cositas. De momento vamos a hacer una breve introducción de que Cristinini era uno de los streamers con más hype que había creado para esta serie. Y tanto ha sido el hype que ha despertado que ella misma ha batido el récord del trend del hype que tenía en su canal debido a Marbella Vice. Vamos a verlo. Hacer un inicio que nos pueda gustar a todos, que pueda dar lugar a muchas historias y muchas cosas divertidas, que al final es lo importante. Mi intención no es hacer llorar absolutamente a nadie, ¿vale? No tengo intención de hacer llorar a nadie, aunque bueno, ya sabéis mis personajes, pues bueno, que hace muchos años que no hago esto, ¿vale? Sé que están las expectativas muy altas. No sé por qué se me dio la etiqueta de reina del rol, con lo cual conlleva también mucha presión, porque claro, está todo el mundo, Dios, Cristinini seguro que va a hacer algo espectacular y es como, mierda, tengo que hacer algo espectacular, ¿sabes? Me gustaría que empezásemos este año. ¡Mil gracias por los subs! ¡Mil gracias! ¡Mil gracias! ¡Mil ha hecho el trend del hype! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenidos, bienvenidas! Muchas, muchas gracias a todos, espero que disfrutéis. Muchísimas gracias, Jo, por los regalitos, por los subs. Estoy como súper emocionada. Acabo de trasladarme tres años atrás. No sé si eso es bueno del todo, ¿vale? Pero mil gracias por los subs, de verdad, mil millones de gracias. Hay 50 mil millones de subs, tío, sus libios no es el trend del hype. Esperad, que me tranquilice un poco. ¿Estás a punto de batir el récord? ¿Sigue fomentando el apoyo? ¿El récord de trend del hype? ¿De la vida? ¿Del stream? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo se fomenta? No sé, ¿cómo se fomenta esto? No tengo ni idea. ¡Hablando! A ver, espera, es que no sé lo que estoy diciendo, no sé. ¡Ay, estoy muy nerviosa! Una partidita al H, si me... ¿Jomos unos H? Me matan, o sea, me esperan en la puerta de cualquier evento y me tiran pancartas a la cabeza. O sea, tío, o sea, si me pongo ahora a jugar al H. Vale. Es que sí, o sea, tengo que ir parando, ¿eh? Porque si no, te lo juro que se me sale el corazón. Hacía muchos años que no me volviera tan nerviosa. Mil gracias por los subs, bonitos. Mil gracias. Nivel 12 del trend del hype. O sea, es el récord. Nuevo récord, no parece hasta que saque. Es el récord... ¿Pero cómo va a ser el récord, tío? ¡Qué puta locura! Se os ha ido completamente la cabeza. Bueno, pues ahí lo tenéis. Facilitado por Movistar eSport. Lo del trend del hype, para los que no lo sepáis, pues es que la gente se suscribe, le dan vís, etcétera, etcétera. Es cierto que hay muchas expectativas con... puestas en Cristinini, pero lo cierto es también que Cristinini en tres años ha hecho muchas cosas, ha trabajado bastante duro, no solo en Twitch, también ha hecho televisión, ha hecho doblaje, y bueno, ahí está. Y es una de las personas que tienen bastante futuro dentro y fuera de Twitch. Eso lo hemos dicho aquí en este canal siempre. Ahora bien, ahora bien, vamos al meollo del vídeo y demás. ¿Cómo ha sido que interactúe con Nexus? Bueno, yo creo que se alinean los astros muchas veces, porque en el día de ayer, antes de que se diera la casualidad de interactuar con Harry, pasó lo siguiente. Digo, no, control F, músculo control F. Músculo, músculo control F. ¡Qué polla! ¡Ya no! ¡Ponte como Epidermann! Un chorro rápido. O sea, voy a decir una cosa, da igual el juego, jamás creas a Nexus, nunca en tu vida, da igual de qué juego se trate, da igual donde estés, da exactamente igual, se está muniendo tu abuela, da igual. No, no, te llevo al hospital, no, mentira, no le creas, no le creas, ese hombre siempre busca trolearte, no le creas nada, no es que estoy en el velatorio de mi primo, da igual, te va a trolear, no le creas nada. Y es que Cristinini estaba reaccionando a Clips y en el Clips del troleo que le hizo Nexus a Elemao el primer día, el típico de pulsar, creo que era F3 o no, sé qué tecla es, que yo no juego GTA, pero que hay una tecla que enseguida la pulsas y te caes del coche, pues Elemao no lo conocía y cayó, y cayó literalmente, pues el propio Elemao se rió, dijo ¿cómo puedo ser tan tonto? Padatin, Padatan. Y la reacción de Cristinini fue ese comentario. Tiempo después, Cristinini estaba interactuando con Nexus. Vamos a verlo. Que me puedas... ¿Ah, sí? Ah, muy bien. Pero, pero, es que he notado... No, esto no es, esto no es. Ha pasado cosas antes. Ay. Esto sí es. Primera vez que se conocen en la playa, en la playa había una fiesta. ¿Es una fiesta? Sí, eso. Es de tantas vueltas que da en mi cabeza, no se preocupe, es normal. No, yo tengo mis propios problemas mentales también. Vale, vale, vale. Es usted, soy yo. Disculpe, es que estamos desalojando el local por el peligro de bomba. ¿Hay una bomba? ¡Nexus, no me copies! Se han visto dos bombas por aquí y tenemos… ¿Dos? ¿Dos? Sí, dos. ¿Y ahora qué hacemos? A ver, ¿quién ha pedido un... Bueno, estamos desalojando el local ahora. Se han acertado dos bombas. ¿Y a dónde vamos? No sabemos si son verdaderas o falsas. ¿Quién ha sido? ¿Y cómo se descubre eso? De hecho, información más específica, ¿cuándo fueron? Pues a delanteras. ¿Qué me cuenta? Dos en la parte delantera y dos en la parte trasera. Creo que se está refiriendo a tus pechos, eh. ¿Pero qué coño hace? Ay, perdón. Se está refiriendo a tus pechos. Está diciendo que son dos bombas. ¿Sí, no? ¿Dos bombas? Mis pechos se va a cagar. Disculpe. Está intentando llegar con la señorita. ¡Ey, ey, ey, ey! A tomar por culo del pico. ¿De dónde leches sacó Michel un taser para tasear a un policía? Ahí delante de todo el mundo y se va ahí corriendo. Pues parece ser que se lo quitó o se lo dio el mismísimo Tony. Tony, que es el subcomisario, que de alguna manera también está haciendo de mentor de ese par de policías tan peculiares, que son el agente Harry y el agente Kenneth. Y nada, pues este fue el primer encontronazo que hubo entre Michel y Harry. Y muchas veces los amores más reñidos son los más queridos. Vamos a ver un poco más adelante cómo fue desarrollando este interés por parte de Harry, que yo creo que por parte de Michel también poquito a poco va a empezar a crecer ese interés. No, soy… ¡Amén, Jesús! ¡Rece, rece! ¿Y cómo rezo? Sí. ¡Mírala, ahí está! Pues, eh… ¡Hombre, la del taser! ¡Hombre! ¡Uy, qué mentira, de verdad! ¡Cómo corren las mentiras en esta ciudad! ¡Uy, mira, si llevo usted las mismas gafas que yo! Señorita, ¿por qué me ha copiado las gafas? Saber que copiar las gafas a un agente de la ley es cuestión de detención, ¿verdad? Pues, déjame. Grande, Carol. Tenemos el mismo gusto en gafas, señorita. Igual tenemos más gusto juntos. Puede ser, ¿eh? Caballero, ¿está usted intentando ligar conmigo o me lo parece? Hombre, porque después de haberme intentado tocar las tetas, hace un… Sí, 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 sí. No, le he intentado tocar las tetas, las he tocado. Las he tocado. Pues le denuncio. ¿Te has tocado las tetas? ¿Quiere ratificar? ¿Me las ha tocado o no? No he tocado absolutamente nada. Ah, pesada. De hecho, he tocado el hombro. Pues, después de intentar tocarme las tetas, ahora me viene a decir esto, me da la sensación de que quiere usted tema conmigo. Disculpe, señorita. Yo, la verdad, es que… ¿Qué? Bueno, tiene usted el brazo, señorita. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, vale, vale, vale. Sí, ahora voy, ahora voy un segundito. Pero vamos a ver que… Pero que está usted de servicio, ¿no le da vergüenza? ¿De servicio? No, ahora… Es que hay mucha gente aquí, la verdad. Hombre, ¿está su jefe? Se lo ha pensado mucho. No es mi jefe, yo soy su jefe. ¿No lo sabía usted? Ah, no, no lo sabía. Yo soy comisario especial. Ah. ¿Cómo se llama usted? Se encuentra bien, caballero. Harry Gordon. Comisario especial. Como el capítulo de Simpsons, donde Ralph dice… Mi mamá dice que soy especial. Pues igual. Entiendo. Soy… Soy hermano de… Sí, soy hermano de… Ah, que no hay alcohol. De Gordon. Es un poquito más bajito que yo el otro. Vaya. Puede ser visión. Bueno, pero se puede distraer de cualquier otra manera, sin alcohol, ¿no? Tony, ¿con quién hablas? Está hablando con un hombre ahí, con la de esta no, ¿sabes? Pues es que está bien mucho de distraerse. Señorita, ¿está bien? ¿Usted qué se dedica? ¿Usted no será una malandra de esas, no, usted? No, yo me dedico a vender mi compañía por dinero. Claro. O sea, un policía te pregunta, ¿usted será un malandro? Y tú le vas a decir, sí, soy un malandro. Pues no, te inventas cualquier cosa. Vender su compañía. ¿Qué compañía tiene? Pues esta. De hecho, ahora mismo me debe usted 500 euros. Yo le instalo la fibra y todo el módem, dos líneas de teléfono. Entiendo qué tipo de compañía. Claro. La mejor de Marbella. No me gusta ese trabajo, la verdad. ¿Por qué no? Es un trabajo como otro cualquiera. ¿Pero qué tipo de compañía es? Pues una compañía que le asesora en todo y que le cubre todas las necesidades que tenga usted. Ah, ¿y cómo la puedo contratar? Pues pagándome 500 euros. ¡Solo! Bueno, técnicamente trabajan en el Bahamas. O sea, están en la puerta del Bahamas. Pues págame. ¿Y qué necesidades son exactamente? Exacto, ¿qué necesitas descubrir? Pues depende de las tarifas. Tarifa low cost, tarifa medium. ¿La máxima tarifa? Tarifa premium. Esa vale 500 mil. ¿Pero entonces es el cero o no es el cero? Ok. Al año. O sea, ahora con 5 mil me conformo. Vale. Y esa cubre todo Marbella. Todo lo que necesiten en Marbella. Todo, 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 pero todo lo que puedan pensar. Y más. 24 horas al día. 7 días a la semana. Sin interrupción. No, no. Y psicólogo también. Pues 5 mil pavos cada uno. Dijo que por 5 mil euros cada uno. 24 horas al día. Sin interrupción. Un momento, ¿eh? Estoy pensando una cosa. Espera, ¿qué estás pensando mi compañero? Pero bueno, mientras negociamos, tío. ¿Por qué no se está mirando ese señor? Tome de declaración ese señor. Droga, muchachas. ¿Qué dice? Ese, ese. Ese que estás mirando ahí. ¿El de la bata? Sí. ¿En serio? Ajá, pregúntele. Ya está. Son 50 euros. Pociones de droga. Yo también tengo de esas. Ah, pues de mí. Yo te contará lo que hago con las esposas. Ven, te doy una. Dime. ¿Qué? Pero te la bebes. Pero, ¿está usted drogando siendo un agente de la ley? ¿Tú te crees que le he dicho eso y lo único que le dice me está cayendo bien? No. Es que va más cachondo. No te la voy a dar. No te la vas a beber. Porque se la voy a entiñar a otro pardillo. Comisario, me está diciendo ella que por 10.000 euros nos hace todo mi caramba. Dámela, dámela. Escúchame, señorita. Yo no sé quién está más cucú. Si Harry o mis él, ¿eh? Hacen buena pareja, la verdad. Yo te tendría cuidado, ¿vale? Yo te tendría cuidado porque salir de fuera es bien peligroso. ¿Pero qué pasa con la ciudad? Tengo miedo. Esa ciudad es bien, bien, bien peligrosa. Pero, ¿sabe qué es más peligroso? ¿Qué? Salir conmigo. Pues por eso está usted más solo que la una. No hacía falta, ¿vale? Le digo, le digo. No intentes salir conmigo, señorita, porque se me armará de mí en tres minutos. Dígame. ¿Necesitan una poción, amor? No, ya estamos servidos. Señorita. Señorita, mire, dentro de eso que usted dijo que la podemos contratar, incluye esto. Es que yo tengo un problema. Dígame. Es que no se ve salud. Te lo enseñaré. ¿Estás bien? Creo que nos acompaña... O sea, esos servicios no... Ahora vengo. Es compañía telefónica. ¡Ah, de teléfono! ¡De teléfono! ¡Ah, vale, vale! Ah, joder, claro, si pensamos que era una pedazo de puta. ¿O qué cojones? ¡No, hombre! ¡Dios, qué ha pasado! ¡Es maga! ¡Díjalo! Sí que se quilló. ¡Joder! ¡Explotó! ¡Ay, justo se cae, tío! Es que él está on fire, eh. On fire, on fire. Vamos a ver, la de la línea telefónica. Buenas noches. Sí. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cuántos metros tenéis de cable? Lo que estábamos hablando. El cable más largo que podrá ver usted en su vida. Es que yo soy muy malo para las matemáticas. A ver si necesito que me enseñe el seno y el coseno. ¿Y la hipotenusa? Sí, por ejemplo. Veo que tienen ustedes mucho trabajo hoy, agentes. Yo para las matemáticas voy más o menos. Yo solo necesito que me enseñen el seno. Entiendo. Si le enseño un seno a cada uno, ¿qué tal? Claro, será media clase. Media clase. Claro. No, yo con dos minutos voy bien, eh. Sí, van a ser ustedes los policías más listos de Marbella, fíjese. Sí. Pero si es el que estábamos más perdido que el barco de la ropa. Somos adictos al THC también nosotros. Es para que si no. Tenemos cositas que son cosas que... Entonces no me va a dar la poción, ¿no? ¿El qué? Sí, se la doy. Pues démela. Se la doy a cambio de algo. Dígame. Se la doy a cambio de su número. ¿Qué le parece? No va a ser tan fácil. ¿Qué te crees? ¿Que soy cualquier pelagarta a la que le pides el teléfono por ahí? ¿Qué rendida a tus pies? No, por supuesto. Si pensáramos que cualquiera ni siquiera le pediría. No le pedíamos el número. Solo le pedimos. Pues en el primer contacto, Harry no consiguió el número de Michelle. Pero Harry es una persona muy, muy pespicaz y muy insistente. Y dio con el jefe de Michelle, el dueño del Bahamas. Y consiguió el número de teléfono. Ahora sí, vamos a ver el segundo round. Cierta tensión sexual entre tú y tu compañero. Y claro, no estoy muy segura de, ¿sabes de por qué lado vas en la vida? Porque a mí mi ex me dejó por un hombre y estoy muy traumatizado. ¿Por qué Michelle dice estas cosas? Pues que Michelle está conchabada con Tony. Tony, que es el que acompaña a Harry y a Kenneth en su día a día policial, de alguna manera está conchabado con Michelle y les quiere sacar algo. Pero claro, no lo va a hacer Tony directamente. Lo tiene que hacer Michelle. Entonces fue Tony el que le dijo a Michelle, venga, dale un chance, no sé qué. Vamos a ver qué pasa. Inténtale sacar dinero. No sabemos en qué va a derivar todo esto. O sea, que no es la primera vez, ¿no? Y no levanto cabeza desde entonces. Estoy muy traumatizada con eso. Entonces yo me quiero asegurar que vas por el lado que tienes que ir. Para mí, claro. Yo lo primero que tengo que decir es que yo no levanto cabezas. ¿Vale? O sea, yo no soy... O sea, bueno, no sé si entiendes a lo que me refiero. Bueno, tengo mucha imaginación. O sea, usted sí levantará cabeza usted, pero me refiero, yo no. Porque yo no soy de ese lado. Igual se la levantan. O sea, tampoco me quitan la duda, eso. Porque... Ya, bueno, no nos liemos, no nos liemos. Porque, si total, la vida es sencilla cuando uno quiere, señorita. A ver, lo serio es liarse. Es que entonces no entiendo. ¿Quiere liarse o no quiere liarse? Sí. Ojo, ojo. Que es cuando el uno le tira fichas y parece que está perdiendo el partido, toma la iniciativa a la otra. Cuidado. Es que realmente son muy parecidos. Les hace gracia muchas cosas similares. Llevan las mismas gafas. Y yo creo que puede ser la típica de que Michelle se ha acercado a Harry por algún tipo de interés así maligno, tóxico, etcétera, etcétera. Y poco a poco se vaya enamorando del señor Tortuga, de Harry Callahan. Pero escúcheme, escúcheme. Yo no voy por el lado… Uy, un tiroteo. Bueno, da igual. Hay cosas más importantes ahora. Estoy de acuerdo. Escúcheme. A mí no me gustan los hombres. Aunque yo pueda parecer que me gustan los hombres porque tengo un lado femenino… Que lo parece. Que lo parece, pero no por nada, sino por lo que he visto. Claro, pero porque tengo un lado femenino muy amplio. ¿Sabes? Ah, lo entiendo. Entonces yo entiendo mucho al sexo opuesto. O sea, al de la mujer. O sea, al sexo opuesto mío. No al de la mujer, que sería hombre, sino al mío. A mi sexo opuesto. O sea, a usted. No a usted, sino a las mujeres en general. Está oscureciendo, papá. O sea, me interesa, pero me gustaría ir muy despacio. A mí también. Yo no me gustan las cosas rápidas. Muy, muy, muy despacio. A mí también. A mí también. Está viendo un tiroteo, pero que flipas y estás aquí ligando conmigo. Yo no estoy escuchando nada, la verdad. No, pues se está liando gorda, ¿eh? Bueno, gorda otra cosa también y se está liando, pero yo le digo, señorita… Muy lento. A mí me gusta que me escriban cartas de amor y esas cosas. Ah, pues yo soy una máquina escribiendo cartas de amor y canciones. Pues una canción, un poema, pues lo típico, no sé. Vale. Cúrratelo. Vale. Yo, yo... Escúchame, escúchame. Una cosa última. Eh... Que sepas que no hace falta que me des tu móvil, porque ya lo he conseguido. Eh... Más o menos. Eh, pues... Para que veas, que estoy interesado. ¿Has visto? Sí, ya veo que te lo estás currando. ¿Has visto? Me lo estoy currando. Yo, hoy, antes de irme a dormir, te escribiré un poema. A ver si es verdad. Esperaré ansiosa e impaciente. Vale. Yo, antes de dormir, te escribo un poema y hablamos, ¿vale? Genial. Harry, perdón que interrumpa, pero me llegó la confirmación de donación a África. Sí, la donación que he hecho a África. Ah, qué... Sí, me llegó la confirmación. Oh, qué... Buena persona eres. Sí, así soy. Así soy. Bueno. Cositas. Te he pillado ahí, justo. Perdona, no querías pasar una conversación privada. Sí, no quería que me escuchases, pero... Lo siento, no... Bueno, o sea... No te preocupes, no te preocupes, Michelle. Oye, te escribo esta noche y ya hablamos, ¿vale? Para que sea el último que leas entre ti, un mensaje mío. Perfecto, lo esperaré ansiosa. No me falles. Adiós, buena noche. Pues usted debería más que... Bueno, vamos. Hoy, la verdad, que estoy muy contento. No tengo palabras para estar enfadado, la verdad, Kenejerardo. Digo, Kenejerardo, que de González. La verdad que sí, eh. Hoy, la verdad, que estoy altamente feliz, la verdad. He consegu... ¡Uy! ¡Kenejerardo, he ligado! ¡Oh! ¡Lígase! ¡Milongo, he ligado! ¡Bron! ¡Dísalo, Milongo! ¡Por fin! ¡Para eso vinimos! ¡Por eso no hicimos policía, cabrón! ¡Tú sabes, abusando de la ley, pero tú sabes, siempre ligando, siempre roneando. ¡Díselo, Milongo! ¡Eso mismo, cabrón! ¡Cabrón! ¡Eso mismo, Milongo! ¡Eso mismo, Milongo! ¡Tú sabes, díselo, la diablura! ¿Qué tal, Toni? ¿Cómo estás? ¡Ey, Toni! ¿Cómo estás, Toni? Muy bien. Ay, que no te has cambiado el cinturón. Vamos a comisaría. Sí, vamos a comisaría. Toni, hoy, la verdad, que... Ha sido una noche... La noche más bonita que ha pasado en la ciudad. ¿Ha ido bien entonces o no? Sí, ha ido muy bien. Toni, cuénteme qué le dijiste a ella para que viniera tan difícil. Sí, que yo sabía que tú tenías algo ahí. Ya sabía, lo sabía. Pues yo le he dicho que eres un chico muy interesante, muy apuesto. ¿Ah, sí? Y que, pues, que quieres hacerte un lado en su corazoncito y, pues, se ha dejado, se ha derretido. Qué palabras más sencillas, de verdad. Y mira... Yo soy muy sencillo. El lado femenino que tiene usted, Toni, es impresionante. Claro, claro. Supera en mucho al mío. Y mira que yo tengo un buen lado femenino. Lo tiene el hotel. Ojalá tener más, pero... No me da, no me da. No le da, no le da. Toni, a ver si me ayuda a mí a conseguir una minita así también. Vale. Ay, se me ha roto el móvil. ¿Y eso? Se me han borrado los números. Si te voy a llamar a Michelle, ¿me puedes dar el número? Oh, sí, por supuesto. ¿Qué piensas, que no lo tengo? No, 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 que no he dicho eso. Que se me han borrado los números y la tengo que llamar, de verdad. Espero que sea ese. Oye, mi compa, yo creo que por la reacción que está teniendo Toni te dieron otro número. A ver, dime el número. Espérate, 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 que este igual no va tan bien como había pensado. Espérate, que nos vamos pa atrás, cabrón. Espérate, voy a mirar la base de datos un momento. Que esto es muy trombólico. Lo has cogido de la base de datos. ¡No! Lo has cogido de la base de datos. ¡No, no lo he cogido de ahí! No ha sido de ahí, te juro que no. ¿Te ha saltado la Ley de Protección de Datos Oficial de este país? ¡Que no, te juro que no, Toni! ¡Que no me lo he saltado! ¿Y dónde lo has conseguido, entonces? Mira, escúchame, no te lo digas, pero lo he conseguido de su jefe. ¿El jefe si ya no trabaja ahí? ¿Cómo que no trabaja ahí? Claro que trabaja ahí. ¿No? Sí, escamarera de ahí, claro que sí. No, Nex, no te engañaron, güero. No me jodas. No, mi bro, he de engañarnos a mi compita. Sí, trabaja ahí y el número era RUIA. Por favor, Toni. ¿Estáis cometiendo un acto delictivo? No, porque tenemos que mirar a ver si tiene antecedentes para detenerla, ¿sabes? Nunca se sabe. ¿Cómo que nunca se sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué tal, subcomisario? Perdón, perdón. No saludo de tanto, no saludo de tanto. ¡Hombre, pues es usted! No, 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 joder, todos los estudios me odian. No, no lo odiamos, señorita. No, yo no te odio, yo no te odio. Ven, 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 yo te saludo. ¿Cómo te llamas? Vámonos. ¡Pero de perra, Narizón! ¡Venga acá! Escucha, tengo que escribirle un poema a Michelle. Vale, pero por favor, un poema que sea bonito. Con sentimiento, con sentimiento. Claro. ¿Cómo cree que podría empezar? Mira, yo había empezado. Vamos. Esta mañana he visto el sol del… No, espérate, 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 que me sale. Es que estoy improvisando ahora mismo. Algo con su pelo rojo. Le he dicho, le puedo poner desde la última vez que te vi… No, desde la última vez que te eché el ojo no paro de pensar en tu pelo rojo. ¿Voy bien por ahí o qué? Vale, bueno, por ahí podemos ir, vale. A ver, ¿qué podemos destacar de ella? Eh… El culo. Tiene buen culo. No. No. Eh… ¿Le puedo poner algo sexy un poco? A ver, si tú lo que quieres es conquistarla, tienes que tirar por algo bonito. Claro. A ver. ¿Le puedo destacar algo de sospechonalidad? No, porque tenemos que… Tiene que ser sutil. De los ojos, de los ojos. No, escúchame un momento. Harry, escúchame un momento. Lo que tienes que hacer es destacar algo sobre su personalidad. Porque si no, lo único que le vas a decir es que te estás fijando en su físico. Es verdad, es verdad. Es verdad. Le digo, le digo… ¿Y qué tal si le digo algo rollo, por ejemplo… Eh… Me gusta… No, es que claro. Su actitud decisiva. O algo así, no sé. Me gusta cómo te reflejas en mis gafas. Ese bello rostro. No como mi verga que parece un monstruo. No, no lo veo. Me gusta cómo te ves en esos zancos. Ojalá poder ponerte los ojos blancos. Tampoco lo veo. Cuando no estaba contigo, parecía manco. ¿Qué te parece si te dejo el pelo blanco? A cada cual mejor, eh. Pero vamos a ver, ¿tú qué quieres? ¿Conquistarla o que le dé un parraque? Ya, es verdad. Estoy pensando en otra cosa. Te juro que no te voy a fallar. Vente esta noche, juliar. Así solo roné antes. Yo creo que deberías de pensar en otras cosas. Sí, la verdad que sí. Espérate, ahora no sé qué ponerle, tío. Mira, mira, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Desde la primera vez que te eché el ojo, no paro de pensar en tu pelo rojo. Brillante y radiante como el sol del amanecer. Eres el fuego que enciende mi querer. Tu cabello, como llamas danzantes, me hipnotiza con sus luces brillantes. En cada mención veo, en cada mechón veo un destello de pasión que aviva la más profunda, mi más profunda inspiración. Oye, pues, qué bonito. Muchas gracias. Se me ha ocurrido ahora. Qué bonito. Muy bien, muy bien. Corre, corre, copypaste. Te lo juro que si no fuese porque ya estoy conociendo a alguien me teñía el pelo de rojo. Ahí se lo he puesto. Ahí se lo he puesto. Tony, usted se quiere culear a Harry desde que nos dio, ¿eh? No, no. Que no, hombre, si tiene novio. Ya le he dicho. Escucho lo que acaba de decir. ¿Por aquí? No, te ha dicho. Te robo, ¿no llevas la bodycam? Puede ser. Este lo he dicho, Tony, joder. Lo que estaba diciendo, que yo cuando me gusta a alguien no me voy con rodeo. Si me gustase, ya se lo habría dicho. No me gusta perder el tiempo. Lo he dejado claro desde un principio. Bueno, no sé yo, ¿eh? No, ya esto lo he dicho. Si me hubiese gustado, se lo hubiese dicho. Ya está, le he puesto FDO, Harry alias Señor Tortuga. Dadme un momento, que voy a por la foto. Pero no digas tú alias retrasado, que ya vas a ver que somos Señor Tortuga. Da igual. En esta relación hay que poner toda la carne en el asador. Entiende que no es Gerardo. No, 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 no. No, no, no. Ahí, ahí, ahí. Michel quería trolearle un poco, le dijo que era Manolo, que el móvil había sido robado y finalmente, claro, como lo habían mirado en la PDA, pues no coló y Tony tenía que a ver por dónde salía, ¿no? Porque, claro, ¿hasta qué punto es real, is be real, el interés de de Michel por Harry? ¿O le está troleando, le está toreando, etcétera, etcétera? Harry volvió a Albaamas a hablar con con el jefe de Michel y esto fue lo que pasó. Hoy intentaré que poco a poco, pues oye, yo te avisaré cuando ella está aquí para que coincidáis y cosas así. No se ha escuchado lo que ha dicho, no se ha escuchado, pero le ha leído el poema, le ha leído el poema y ha dicho que no quiere nada conmigo. Que no quiere nada con ningún hombre que sale de una relación y que lo ha estado pasando muy mal y que necesita estar sola un tiempo. Y con una mujer, si me hago mujer que ahora mismo solo una firma. Mi compa. Ojo. Hombre, si te haces mujer igual, no sé. Si me hago mujer... Yo creo que tengo que probar otro método. Es solo una firma ahora mismo en el juzgado. Ya, ya, ya. Y ya está, me cambio de sexo. Ya. ¿Quién es esta señora? Es una compañera. Es mi acompañante, es mi compañante. Ah, vale, vale. Soy compañera, lo que pasa es que soy del servicio. Ah, ¿es usted policía también? Sí. Ah, perfecto, perfecto. Un placer, un placer. Igual, señor. Estamos toda la malla con este asunto ahora mismo. Es un asunto muy peligroso. Nos podemos arribar, ¿no? Es un asunto... Sí, sí, arrimense, arrimense. Es un asunto complicado. Es un asunto complicado. Porque yo le he escrito el poema tan bonito que te he leído y ha dicho que no quería nada con hombres. Ah, mierda. A ver, yo solo os digo que yo si hablo con ella, a lo mejor saco información. De mujer a mujer. Vale, pero ahora mismo creo que se ha ido a dormir, me parece. Porque me ha llamado y no daba señal. Ha apagado el móvil. Sí, que ha apagado el móvil. Yo mañana hablo con ella. Dios mío, estoy muy dolido, de verdad. Estoy muy dolido, de verdad. Que no, que no pasa nada. Que la vas a conseguir. A ver, Tony. La vas a conseguir. La vas a conseguir. No te preocupes. Y hay que mirar hacia el objetivo. Si te rindes, no lo consigues. Perseverancia. Pero a ver, señor Harry, si la ha conocido hoy. Ya, ya, ya. Claro, o sea, es esto. O sea, perseverancia, perseverancia. Harry va a perseverar. Pero veremos hasta qué punto es receptiva Michelle y qué papel juega en todo esto Tony. Porque Tony es un poco liante. Yo a Tony no le termino de ver por dónde anda y eso me encanta porque es un crack. O sea, Tony es un PJ del streamer Negri. Es un playmaker y lo está haciendo de 10. O sea, está liando todo. Está liando todo. Y está dando juego a la historia. La historia, veremos por dónde avanza. Igual no llega a ningún tipo de éxito. Igual hoy a Harry le interesa otra minita. Ya tú sabes. Pero bueno, la historia queda interesante. Queda abierta para futuras tramas, futuros chismes. Y aquí lo contaremos. ¿Qué os ha parecido? Dejadme vuestra opinión en la cajita de comentarios. Un buen like que siempre ayuda. Suscribíos si no lo estáis. No olvidéis de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!